¿Y esa larga historia que te trajo por aquí? ¿Cómo empieza? Fue por casualidad. Tal vez. El caso es que de todas las ventanas de Buenos Aires, justo fue a pasar frente a la mía. ¿Y vos encontraste algo que te guste? Me gustaría preguntarle si no recuerdan, quizás, un encuentro frente a frente alguna vez en una puerta giratoria. O algún lo siento. O el sonido de se ha equivocado en el teléfono. Pero conozco su respuesta. No recuerdan. ¿Quieres que te pida un taxi? Podemos comer primero, si querés. ¿Esa frase tendría que haberla dicho yo? Se sorprenderían de saber que ya hace mucho tiempo que la casualidad juega con ellos. Una casualidad no del todo preparada para convertirse en su destino. Que los acercaba y alejaba. Que se interponía en su camino y que, conteniendo la risa, se apartaba a un lado. Ya lo sé, no traigo nada, solo una luz que me quema en el pecho. Nunca has pensado en huir a azul para empezar de nuevo. Perdido en saltando soler, que te encontraba igual que ayer, iluminando en mi ventana. Todo principio no es más que una continuación. Y el libro de los acontecimientos se encuentra siempre abierto a la mitad. ¿Crees en los amores a primera vista? ¿Acaso existen otros? El hombre que corría tras el viento. Solo en cines.